O sea que ella está planificando este para tres meses, pero fíjese nena, que así, como yo digo, hay muchas, allí me mandaron unos comentarios en el video anterior de ella, que una, mi suscritora linda también dice que no le caen bien ni los palitos, no le cae bien ni la inyección, ni la té de cobre, nada, nada, viera como está esa cosa, no a todas les cae bien, hay unas que les da mucho sangrado. Sí, porque viera que yo, verdad, cuando vivía con mi papá, yo planificaba para tres meses, pero a mí me ponía muy delgada y me daba mucho, mucho nausea, mareo, dolor de cabeza, no sé qué, ya de ahí ya no planificaba y la pastilla igual no me daba ni sueño ni mi hambre y me hacía bastante mal. Y ya ahorita con, con lo que es la, la nena ya, o sea que, como ya no tengo nada que ver, ¿verdad? Ya no estoy planificando. No se le dio ahí que ya no es un... No lo voy a cortar. Ay, pues viera que, eh, a como yo digo, ¿verdad? Este, así, así para que se viera bien. Que no a todas les cae bien, nena. No a todas, viera que, eh, y por otra, permítame. Mira, hasta la valencia se siente enferma. ¿Estás enferma, Vale? ¿Estás enferma? Sí. ¿Querés un kit? Sí. Una noche a mi mamá de nuestros dos, hasta ella quiso que la tobaran. Ay, Dios. Sí, ella se... Ella, ella le copea a uno de adulto, que lo que uno hace, ella también lo quiere hacer. Ah, bueno. Pero le gusta más a ella sobar. ¿Qué será? Ah, va a ser comadrona. No, de verdad, le gusta más sobar, ¿verdad, Arica? Le gusta más sobar, porque ella cuando... A cada vez mi mamá la vino a sobar a ella, ella se vino también. Ajá. ¿Sabes por qué? Con la mamá, mira, torteando como ella también. Con... Va a ir a tortear con nosotros. Ay, mi muchachita. Va a ser bien oficiosa. Ajá. De chiquita, luego ya de grande, ya no le gusta. Ya no, ya no le duele mucho a tú. Ya no. Y ahora, ya tomé, es que a mí sí me duele bastante la cesárea, pero por dentro como que si me da piquetazo. Lle inflama. Ah, piquetazo. Y a veces estoy caminando y a veces me dio cien con un piquete y ya está. Pero viera que yo solo estoy esquina, la cesárea, es como que si hay una hormiga, como que... Y piquetean, y como que una hormiga, como que piquetazo. ¿Cómo allí dejan malla? Ah, sí. Sí, en las operaciones dejan malla. Pero quizá la cesárea no. Bien. A mí no, yo eso sí no. Bien, me imagino que toda operación, todo. Bien, bien, ¿por qué? ¿Por qué le dicen a uno que antes de tres a cuatro años uno no puede quedar embarazado por las plaquetas, le llaman ellos? Ah, sí. Por las plaquetas. Exacto. Prohibido, este, resultar... Sí, así me dijeron, ¿verdad? Embarazada. Que no le vaya a mover. No vaya a mover, ¿no? ¿No duele? Ahí está quietecita. Sí, ella es bien entendida, ¿verdad? Sí. Ay, qué duele. ¿Vos querés? Sí, dice. ¿Quieres una inyección? Sí. No. Y bueno, entonces vamos a dejar este video por acá y pues ahí, doña Tomasita, algo que decir en el video del Boricua Chapín. Ah, pues, bendiciones ahí para el Boricua Chapín. Ahí siempre yo apoyando aquí a Ingrid, cuando ella me lo pida, pues yo estoy siempre dispuesta para apoyar a Ingrid en su canal. Gracias. Ahí siempre, Ingrid, cuando usted tenga algo que grabar, entonces llámeme. Yo para eso estoy, para apoyarnos una con otra, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, este, ahí disponible para todo, Boricua. Gracias. Hasta el próximo. Bendiciones. Bendiciones. Ay, Dios, pues mira, ahí está Vanessa, también. Sí, mira. Ella queriendo también copiar a la tía. Ahí está, mirate. ¿Qué te duele? Vanessa, ¿qué te duele? Ah, entonces ella le gusta sobar. Ella le gusta sobar. Ella le copia a uno de todo. O sea que si uno tortea, ella va. Si uno lava, ella también. Si uno, o cualquier cosa, también. Una que es toda chiquita. Mira, me barria, me agarre. Me pone a agarre. ¿Y cuánto tiene? ¿Cuántos años? Un año y medio. Y es bien inteligente. Un año y medio. Pues la verdad es que con ella harías una gran bendición que ella esté conmigo. Porque no es para que quizás hay personas que les interese, ¿verdad? Pero, pues, en primer lugar yo me dejé de mi ex marido. Porque él era muy mujeriego y le golpeaba demasiado. Ni modo que ya no vive con él. Ya no. Ya tenemos tiempo ya que nos dejamos. Yo no sabía. Entonces, ahorita usted está sola. Sí, yo estoy sola. Ah, la gran fecha. Estoy sola con los tres niños. Ya de ahí, la verdad es que cuando yo resulté embarazada de ella, ya nosotros no sabíamos. Ay, Dios, lo siento mucho. Yo pensé que usted vivía con él todavía. Ay, la gran. Hay cosas que uno no sabe ni tan siquiera. Sí. Y pues miren que a ella ya por poco la iba a dar en adopción. A la nena, usted la iba a dar en adopción. ¿Y qué le pasa? Santo Dios. Porque la verdad es que yo en mi mente decía, ¿verdad? Que con tres yo no podía. No iba a poder salir adelante. Claro que sí, nena. No, no podía y otra de las cosas de que me puse en qué pensar porque don Tío Filó no sabía si yo estaba embarazada. Y yo me asusté bastante porque dije yo, si él me va a dejar de apoyar, bien, bien me iba a dar más trabajo. Sí, porque en otros canales así criando no les dan trabajo. No, ya con el tiempo pues él lo supo y él me dijo, ¿verdad? Si yo estaba embarazada. Ajá. Y yo le dije yo que sí. Sí, me regañó, me llamó la atención porque sí fue demasiado. Sí, porque él donde supo, ¿verdad? Lo que usted estaba pasando. Sí, viera que yo tuve una historia larga con ella. Ay, pero qué hermosa. Qué hermosa, mi bebé la iban a dar en adopción. Ay, me contacté con una muchacha que es de la capital, me dijo que ella necesitaba una niña. Más si es niña, ella me iba a dar, no sé si 50 mil quetzales. 50 mil quetzales le iban a dar por la niña. Ay, yo decía yo. Ay, yo decía yo. Ay, yo, 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 yo no, yo no quiero dinero, le dije yo que si no lo que yo, de lo que yo. ¿Se baja mi bebé? Se baja. Ay, a mi princesa. Bien gorda está. Bueno, va. Y ahí le dije yo que yo dinero no quería, que si no de lo que yo se lo iba a regalar, no le iba a recibir ni un quetzal. Sí, pues. Ni un dinero. Sí, pues porque si no ahí se hubiera tratado de la manera de como que usted la hubiera vendido. Pero con todo el dolor en mi corazón yo repensaba y repensaba. Cuando un tío sí lo se enteró de que yo estaba embarazada, me realló, me llamó la atención, me dijo que yo no se lo había dicho, porque yo hacía mezcla. Me pensaba en la casa de Filipinas. Sí, yo he empezado en el trabajo. Pues ya estaba en la casa de Filipinas. Ah, ella la montaban a carriar piedras del río. La montaban a carrear piedras del río y eso pesa. Hacía mezcla, pasaba bloques, zanja, todo eso. Y con uno, ¿verdad? Con ese coraje y uno, pues, sí. Pero cuando él se enteró y él me dijo, no, me dijo, si yo hubiera sabido que estabas embarazada, yo no hubieras hecho tanta fuerza, que yo era, eh, cuidado. Le dijo don Teófilo. Ya de ahí le digo, mira, le digo, mi niña no va a ser un problema para mí, le digo, con respecto a mi trabajo, porque yo la voy a regalar, le dije yo, y yo voy a seguir trabajando. Y él me regañó porque él va en contra de que alguien lastime a los niños. Él va en contra de... Todos vamos contra eso, nena. Y él me dice, no. Todos vamos contra, nosotros vamos defendiendo a los niños, ¿me entiende? Que no sean maltratados, que no les falte nada, porque incluso yo, cuando miro a un niño así enfermo, agarro a la mamá, la monto en la moto y me la llevo para el puesto de salud. Rápido. Entonces, a nadie le gusta que los niños sufran. Y viera que él me regañó y ella me dijo, no, ¿cómo la vas a regalar? Yo ya tenía ocho meses de embarazo. Ajá. Y ayer me dijo que no, ella iba a ser, este, una nieta para él. Ya ve. Ajá, una nieta para él. Sí, porque él ya es señor grande, va. Ya, ya él tiene, ya va a cumplir sesenta años. Y él la quiere, don Boricua, como que fuera nieta. Ajá. Él, o sea que él la está apoyando a usted en ese sentido. Qué bien. Y ella lleva el nombre de la hija y de la mamá de él. Ella se llama Vanessa Saray. ¿Como la mamá de él? Se llama Saray. Ah, y la hija. Y la hija Vanessa. Vanesa. Qué bien. Ella se llama Vanessa Saray. Y ahí está. Le digo yo que ella es mi bendición porque gracias a ella estoy saliendo adelante con mi siembra. Ya ve, y usted pensaba regalarla, va. Sí. Sí, porque aún dijo que no iba a ser tu pieza. Con tres niños ella se sentía incapaz, va, amiga. Sí, porque a veces uno, así como está la pobreza del día de hoy, ¿verdad? Ya uno tantea de no salir adelante, pero ahí vamos de poquito a poquito y le digo a mi siembra. ¿Y es su única nena? Mi única nena, dos varones. Y con eso. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Con eso me quedé porque ya. ¿Usted lo querés hacer? ¿Ya se operó? Sí. Sí, es operarse. Operada ya. Muy como con cesárea, ¿verdad? No. Sí, como estilo cesárea, pero de una vez. Ajá. Pero con la nena fue cesárea. Ahí de una vez la lograron operar. Ajá. Y ahí está, ella ahorita, me salió más inteligente. ¿Qué dice? Ay, mire pues. Sí. Hola, mi princesa. Hola, dice el inicio. Hola. Hola, dice ahí, ven. Ella me ayuda a grabar entre veces. Ajá. Ahí se calentó ya. Se calentó. Sí. Pues ahí está la nena, ¿verdad? Ahí está, mire. Ahí era a quién, a quién se parecería. Ay, no. ¿Y usted qué hubiera hecho si la hubiera regalado? Ay, yo tanteaba de no. Yo tanteaba de no. Pero cuando usted, su pensamiento y cuando dijeron que le iban a dar los 50 mil quetzales. No hice ni por el dinero, no hice ni por recibir, porque la señora me dijo que me iba a depositar. Este, aproximadamente. Pero como usted dijo al principio que sí, usted la iba, la pensaba. Sí. Pero al mismo tiempo usted se arrepintió. Me arrepentí. Sí. Pero ya de ahí la señora, muchacha, no sé, me dijo que me iba a depositar 5 mil quetzales para yo irme a chequeo. Ajá. Pero yo le dije a ellos que no. Yo no iba a recibir ningún dinero. Sí, pues porque si usted hubiera agarrado esos 5 mil quetzales, ya hubiera estado comprometida. Sí. Bueno, mi gente linda, pues hasta aquí hemos llegado con este video, esperando que les guste. Y ahí nos contó una historia real, más que todo Ingrid, ¿verdad, mija? Pues bendiciones para Ingrid también. Ella también tiene su canal, el nombre del canal, Ingrid. Es el Boricua Chapín. Ok. Ahí, si mis suscriptores quieren ver su canal de Ingrid, pues ahí. Sus contenidos. Sus contenidos. Los invitamos. Ok, gracias. Hasta la próxima.